En el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito CAMS, el juez federal Carlos Rosangy recorrió hoy junto a dos testigos la DDI de La Matanza, donde habría funcionado un centro clandestino de detención. Los hechos que nosotros estamos juzgando sucedieron hace más de tres décadas atrás. Los testigos en los juicios cuentan las cosas como las recuerdan, lo que han vivido y lo que pueden contar. Y poder ir a los lugares que fueron señalados por los testigos es importante en sí mismo, porque permite que esas personas, por supuesto si están en condiciones y si se prestan voluntariamente a venir a estos lugares, nos permite a nosotros tener una idea más acabada, más allá de las modificaciones que los lugares puedan haber tenido, pero por lo menos que los testigos lleguen a esos lugares, los vean, que puedan decirnos si son los mismos lugares o no, si están seguros o no, si ha habido modificaciones interesantes o no. Bueno, todos esos datos son lo que en última instancia se van agregando a todo lo que ya se viene juntando hace un año en el juicio y es lo que nos va a permitir a nosotros tener una idea cabal de qué fue lo que pasó. Un juicio es la reconstrucción, o sea, un juicio reconstruye algo que sucedió. En los casos de delitos comunes se reconstruyen cosas que pasaron hace poco tiempo. En los casos de delitos de lesa humanidad, de lo que sucedió en la Argentina, estamos tratando de reconstruir lo que pasó hace 35 años. Entonces eso le da una complejidad especial y eso obliga también a que vayamos todos los días adaptando los procedimientos y buscando la forma de que con el menor daño posible, estamos hablando de testigos, víctimas e incluso a los imputados, podamos ir yendo a los lugares que corroboren o no lo que los testigos dijeron. Y lo antes posible, bueno, terminar el juicio. Es importante que demos testimonio a la sociedad de estos lugares que siguen, digamos, siguen estando en el corazón de las ciudades, que las personas sepan que los centros clandestinos de detención funcionaron cerca de su casa, en este caso cerca de dos colegios, que acá hubo muchas personas, algunas de las cuales actualmente siguen desaparecidas, que en este lugar hubo niños a los cuales se les adulteró su identidad, algunos de los cuales han vuelto, digamos, a estar entre nosotros y a rescatar a sus familias, pero hay muchas situaciones que todavía siguen sin aclararse, que la justicia tiene que avanzar en estas investigaciones, tiene que ser pronta, resolutiva, que está muy bien que se hagan todas las investigaciones, pero que tengamos en cuenta también que hay un, digamos, un tiempo social que necesita respuestas más rápidas. La esperanza es que avancen todas las causas, las causas que están en la justicia federal en todo nuestro país. Hay lugares que están mucho más atrasados en lo que son las investigaciones y es necesario que avancen con la prontitud que todos deseamos, en función no solamente de la verdad y la justicia, sino del fortalecimiento de la democracia y de la cultura política.